Bueno, hoy como ven no ando nada de maquillaje porque les quería enseñar un poco, bueno, lo que yo me hago como me maquille y, o sea, cada quien se maquille como mejor de acá. Pero yo les voy a mostrar hoy cómo yo me maquillo. Esa es mi rutina casi que siempre. Y no me maquillo todos los días, solo muy poco. Esa es mi amulsa, pero, bueno, hay que maquillar y hay que maquillar. Y no tengo la cara, no, no tengo la piel muy seca ni muy grasada. Tengo la piel como, no sé, seca seguro, pero, como ven, no tengo así como mucho. Lo que tengo son muchas ojeras que no sé por qué y, sí, no tengo así como granitos ni o cicatrices ni nada. Lo que tengo son ojeras. Y, de hecho, voy a comprarme un poco más de maquillaje que vi y que me gustó. Y, de hecho, voy a comprarme un poco más de maquillaje que me gustó. Y, de hecho, voy a comprarme un poco más de maquillaje que me gustó. Y, de hecho, voy a comprarme un poco más de maquillaje que me gustó. Y, de hecho, voy a comprarme unica intentando usar BB Cream y como Mighty Heads, como a parte, bueno, primero con los dedos, 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 yo sé que mucha gente me ve que tiene discapacidad o no capacidad un poco diferente, yo usé una esponjita y me queda mucho más fácil que usar un pincel de estos. No sé, me cuesta más comprobar que usar una esponjita que me hace mucho más fácil. Ahora, como no tengo protector y no sé, casi no uso porque como no tengo granitos, uso esta, que es una CC Cream, bueno, una de las más, más intensas. y me levanta el disco. ¡Suscríbete al canal! 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 chum chum, pero no me cuesta, no sé, así como que no, 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 o sea, me falta mucho práctica, la verdad, porque no me hace hacer mucho, me cuesta mucho, como las hombres, no, no entiendo todavía cómo lo hacen, yo antes hace mucho que no me gustaba el maquillaje, ¿por qué? Yo decía que yo no podía como maquillarme ni nada, entonces no me sé nada, pero hace un tiempo que empecé a jugar con maquillaje y ver videos y conocer un poco más de cómo maquillarme y así, entonces, ahí fue donde me animé a maquillarme, yo sentíte, y si, siempre uno va cometerlo de siempre, no hay directo, no, porque, no sé si, como muy espectador, pero, sí, me gusta verme maquillarme y así, bonita y coqueta, no sé, no sé qué tal, como maquillarme, quiero comprarme más cositas que no tengo mucho, como el contorno de unas cosas que vienen, como un contorno de unas cosas que vienen más manejables, para yo sostenerme y maquillarme. A veces la gente me pregunta, ¿quién te maquillaró? ¿quién te maquilló? ¿quién te maquilló? Yo les digo que fui yo, fui yo solita, no, a veces la gente no me cree, cree que, que mi mamá me maquilla o, o así, pero, no, ya vieron que yo solita me maquilló, obvio, me falta mucho, cuando estandolo, el iluminador, el pelo, etc. 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 me parece de desgraciadamente por aquí, por aquí, pero si alguna tiene un piso o me queda dado un consejo de que comprarme me comenten y que si, esta fue tal para nosotros ya saben que tengo Facebook, tengo Instagram y que tengo Snapchat que ahí me conocen un poco mejor y me voy